Ya conocen el significado de la palabra de moda, el metaverso, esa cosa que captura la imaginación de la industria de la tecnología de gamers y nos pone a fantasear sobre una vida virtual paralela, digna de una película de ciencia ficción, que con su idea futurista empieza a mostrar cada día más aceptación. No sé si a ustedes, pero a mí me causó demasiado ruido en mi cabeza que Facebook cambiara el nombre de su compañía a Meta y que otros grandes de la tecnología como Google, Nvidia, Microsoft estén apostando hasta los calzones, tenillo. Bienvenidos a Futuro. Calma, McCly, es solo un sueño. Apenas es un sueño muy real. Este sueño es más real de lo que parece. Soy Luis Silva, un aficionado por las finanzas, las buenas historias y por compartir con mi comunidad algo de lo que sé para que tomen decisiones financieras más acertadas o para que al menos se actualicen en temas de tendencia y busquen oportunidades de inversión. El metaverso es casi tan real que por eso quiero hablarles de él hoy. ¿Para qué es? ¿Qué es? ¿Qué sirve? ¿Para qué se inventó? ¿Quién se lo inventó? ¿Y qué podemos hacer allí? Vayamos primero a una breve lección de etimología. Meta significa más allá y verso es una derivación regresiva de universo. Por lo tanto, podríamos decir que metaverso es una ampliación de nuestro universo. Un poco volada la idea, ¿no? Pero grandes empresas de tecnología como Apple y marcas de lujo como También lo están haciendo. El metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectamos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Será como teletransportarse a otro mundo a través de gafas de realidad virtual. Es el escenario en el que convergen la realidad virtual y una vida digital secundaria. Para sorpresa de muchos, los mundos virtuales no son tan nuevos, especialmente en los videojuegos en los que creas un personaje o un avatar que lo puedes personalizar tanto como quieras y hasta hacer que se parezca a ti, aunque mi versión avatar es más guapo que yo en la vida real. Para entrarte en un mundo de aventuras a través del computador o de la consola de videojuegos. Si ya lo habíamos experimentado en videojuegos como Sims, World of Warcraft o comunidades virtuales desde los 90 con Messenger y el chatroom de American Online fueron realmente el cine y la literatura los que nos mostraron por primera vez esta idea. Vamos al año de 1992 cuando se estrenó la película de ciencia ficción Snow Crash basada en la novela del escritor Neil Stephenson. Vale la pena volver a verla porque ahí fue la primera vez que se usó la palabra metaverso porque así se llama el mundo digital en el que su protagonista Hiroaki era un príncipe guerrero samurái mientras que en el mundo real era un repartidor de pizzas. Entonces el metaverso es una idea de una realidad virtual en la que los humanos se convierten en avatares y que interactúan en ese espacio. Hablan entre ellos, compran, juegan, trabajan, van a conciertos de Metallica, de Soda Stereo, de Pearl Jam y hacen una vida casi humana en ese mundo. A diferencia del Internet como lo conocemos en este momento y podríamos decir que es plano el metaverso es como si el Internet cobrara vida y se diera en tercera dimensión con textura, con dimensión, con color, con sonido ya sea una realidad virtual, una realidad aumentada o simplemente una pantalla. La promesa del metaverso es una mayor suposición a nuestras vidas digitales y físicas. Entonces mi gente, el metaverso es la próxima evolución de la conectividad de modo que vives tu vida, una vida virtual, de la misma forma en que vives tu vida real. Hasta con reggaetón, para mi infortunio. Y ustedes dirán, muy chéveres las palabras y tu vida digital paralela y utópica pero ¿cómo es que se está sacando dinero en una vaina que ni existe? Amigos, el di yuyo, los pavos, las lanas, las lucas, los reales, los chelitos, la guita, la plata y en últimas, el dinero está en todas partes. Morgan Stanley considera el metaverso como un mercado direccionable de 8 billones de dólares por todas las transacciones que se hacen con motivo de juegos en línea, comercio electrónico, asistir a conciertos, arrendar tierras en el metaverso, galerías de arte y vender NFTs. Último y no menos importante para poder vender todo eso, hacer publicidad a través de redes sociales. Por eso, Facebook, Meta, anunció a finales del 2021 una inversión de al menos 10 billones de dólares en su división de metaverso, porque en palabras de Zuckerberg, este sería el sucesor del internet. Ahora aterricemos esto para anticiparnos y no llegar tarde a la monetización del metaverso. Les traigo 8 ideas de negocio en este mundo paralelo. Creación de NFTs Si todavía no estás familiarizado con esto, te voy a dejar en la descripción del video y por aquí te voy a dejar un link con el enlace a mi otro video en el que explico este tema de los NFTs. En el 2021, los NFTs causaron más conmoción que la segunda temporada de J.Lo y Brad Pitt. Y si no, recuerda la primera noticia de la subasta del primer tweet o del Bipol de 69 millones de dólares o en su equivalencia en Ether, el metaverso podrá convertir cualquier creación en un NFT y venderse abiertamente en los mercados. El metaverso se basará en avatares, en mansiones, en indumentaria, en tarjetas coleccionables, entre otros elementos digitales completamente diseñados y creados por los usuarios. Hay muchos tutoriales en línea sobre cómo crear un NFT, que es esencialmente una prueba digital de propiedad y autenticidad de un artículo. Para aquellos que no están particularmente interesados en esto, hay otras opciones a considerar como ser vendedor de arte. Real Estate Al igual que en el mundo real, los bienes raíces virtuales están siendo muy demandados. En el metaverso, los desarrolladores buscan que todo sea lo más posible a la realidad. CNBC informó que desde que Facebook dio el paso para convertirse en meta, los precios de las parcelas digitales han subido hasta en un 500%. Entonces, en el metaverso puedes revender los lotes, comisionar al igual que un broker de finca raíz, arrendar, convertirte en el manager de edificios, o si el diseño de interiores es lo tuyo, también será un negocio lucrativo dentro de poco. Vas a ver. Publicidad. Muchas empresas están moviendo al metaverso para establecer su presencia virtual, pero también para utilizarlo como medio publicitario. Al igual que en el mundo real, las marcas pueden abrir otras tiendas en centros comerciales virtuales y promocionar sus productos y servicios a través de varias plataformas virtuales. A medida que se unen más usuarios y que se vayan sumando más a la red del metaverso y se convierta en una plataforma masiva de marketing y publicidad, pues esto se va a volver más atractivo. Por algo, Facebook está invirtiendo ahí. Moda. Uno de los primeros usos del metaverso ha sido la moda. Marcas de lujo de premium y reportivas como Louis Vuitton, Gucci, Nike, ya estaban experimentando con ropa virtual en la forma de colecciones de NFT. Los juegos también han sido otra vía exitosa para las colaboraciones de marca en iniciativas como Barbary, Blanco's Block Party y Valentino, y un juego como Animal Crossing. Lo bueno es que no necesitas ser Carolina Herrera ni Carl Lagerfeld para tener una línea de ropa digital y ganar unas loquitas extras. Educación. La pandemia del 2020 nos mandó a la casa y a los estudiantes a trasladar los salones de sus clases a sus habitaciones. De acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, más de 1.2 billones de niños estuvieron fuera de salones durante esa época. La educación en línea creció porque el COVID-19 cambió de manera drástica la forma en que aprendíamos, pero aún no ha cambiado nuestra naturaleza humana. El humano es un ser social que necesita interacciones. Y adivinen, en medio de la digitalización del metaverso también podrían haber otros centros educativos en entornos que parecieran reales. ¿Se imaginan tomar una clase, digamos una clase mía, de Opción Sigma, presencial en el metaverso? Mejor dicho. Es que, si eso pasa, alisten maleta y calculadora ya mismo, porque mientras eso pasa pueden ver mis clases en www.opcionsigma.com Emprender. El metaverso sería el lugar perfecto para los emprendedores. Los usuarios pueden abrir tiendas y poner en marcha sus negocios más fácilmente que en el mundo real. Ya sea en moda, en coleccionables deportivos, en bienes raíces, en entretenimiento. Hay muchísimos negocios que serían hasta más fáciles de administrar. Viajes y turismo. Qué bueno sería viajar en cuestiones segundos sin tener que lidiar con las cancelaciones de vuelo, de necesidad de quitarse los zapatos, la chaqueta, de que mejor dicho lo toquen a uno, los filtros de seguridad. El metaverso será una continuación del mundo real y la idea es que estos sitios y eventos históricos del mundo físico eventualmente puedan ser recreados virtualmente. Esto dará lugar a puestos de trabajo en el sector turismo del metaverso, tales como guías turísticos y agentes de viajes dentro del metaverso. Entretenimiento. El entretenimiento jugará un papel bien importante en los metaversos como el Sensorium Galaxy, que albergará conciertos de superestrellas como David Guetta, como Armin Van Buren, las fiestas, los conciertos y los eventos deportivos seguramente atraerán a miles, sino a millones de fanáticos, de personas, por lo que los promotores y los anfitriones serán tan necesarios como en el mundo real para asegurarse de que los mundos virtuales tengan eventos absolutamente alucinantes. Ojalá en el metaverso ocurra un partido Santa Fe, mi glorioso independiente, Santa Fe de Bogotá, Colombia, versus Real Madrid. Yo estaría en primera fila, en primera línea, así yo era la previsible goleada que le van a meter a mi Santafecito. Ya les dejé varias ideas de negocio en el metaverso. Ahora, no hay que obviar los riesgos y las preocupaciones que ya existen alrededor, como una posible monopolización que incumpliría la visión utópica de un ecosistema descentralizado. Aunque el metaverso aún está en sus primeros, en sus pasitos, en sus inicios, dando los primeros pasitos de bebé, al igual que mi sobrinita, estamos a tiempo de resaltar algunos problemas que podrían surgir antes de que eso sea irreversible. Para mí, una de las preocupaciones más preocupantes es la naturaleza misma del metaverso en que combina el mundo digital y el real a partir de tecnologías de realidad virtual y la aumentada. Esta combinación podría ser tan envolvente que podría confundir la vida real con la virtual. Pero antes de divagar y enloquecer en mis propios pensamientos, les comento estas otras dos preocupaciones que ya son tema de discusión de las autoridades académicas y económicas. De hecho, yo ya hice mi prueba del metaverso y compré una de estas gafas óculos y les puedo decir que es alucinante lo que puedes vivir allí. Estas discusiones son Privacidad Los cascos y accesores de realidad virtual pueden recopilar más información sobre nosotros que las mismas cookies y pantallas tradicionales, lo que brindaría a las empresas el chance de usar y compartir esta información con fines comerciales. Adicción digital y otros asuntos mentales De acuerdo con un estudio publicado en el Journal Clinical of Psychiatry Journal Clinical of Psychiatry Del cual les dejo referencia aquí en la descripción, uno de los impactos más fuertes podría ser la psicosis asociada al uso excesivo de tecnologías digitales. En conclusión, todavía hay mucho tema en el aire y a pesar de que no hay certeza sobre la arquitectura ni las posibles regulaciones del metaverso, sin duda existe allí una oportunidad de negocio. Mientras seguimos sorprendiéndonos por ese acercamiento a lo que parecía lejano e imposible, les diré algo más que me llevo de mi película favorita. ¿Remolqué tu carro hasta aquí y la recompensa es solo una cerveza? Me la tomaré y nos vemos a la próxima, amigos. Si te pareció interesante este video, dame un like, déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, seres digitales.